y muy buenas a todos ustedes que están ahí del otro lado bienvenidos a mi canal de youtube este es el segundo vídeo en el que vamos a hablar de Feng Shui vamos a estar viendo algunas cositas sobre el tema antes de ponernos sobre la práctica viendo a ver qué es lo que pasa con este nuevo apartamento en el que me he mudado y que quiero justamente poner en práctica con Mercedes todo de lo que estamos hablando este es un segundo vídeo pueden consultar en el vértice superior derecho de la pantalla no puedo indicar hacia dónde porque estamos filmando todo esto en 360 pueden mover la pantalla hacia un lado o hacia el otro pero en el vértice superior derecho tienen el vídeo número 1 en el que hicimos toda la introducción a esto que estamos viendo y si están con el teléfono pueden mover hacia un lado y hacia el otro para ver todo el lugar en el que estamos y si están en el ordenador tienen las flechitas en el vértice superior izquierdo para ver absolutamente todo van a poder ver la pantalla del ordenador donde Mercedes va a estar haciendo algunas presentaciones pueden ver la mesa donde estamos trabajando si la taza de café está llena o se va vaciando pueden ver absolutamente todo lo que quieran Mercedes te dejo que te presentes de nuevo para los que no vieron el primer vídeo y después ya empezamos a hablar un poco de todos estos colorcitos y de lo que estamos ok bueno pues mi nombre es mercedes rodríguez corral por mi nombre y apellidos podéis localizarme y mi web y canal de youtube son coaching yo medio en su y puntocom y bueno mi teléfono es público también están en las redes bueno en el primer vídeo que era un poco crear el contexto y verde que íbamos aquí vamos a hacer y me he dado cuenta que he dado conceptos que para mí son muy fácil porque como yo 14 años trabajando con ellos y los uso pero a lo mejor para los que nos están viendo ha quedado un poco raro entonces me he acordado y como me he traído el ordenador voy a usar unas pequeñas diapositivas que tengo de cuando yo hago un pequeño curso o formación para las personas bueno he hablado de refuerzos o ausencias si vemos aquí esto sería una casa la forma de una casa y hay como dentro del contexto un trocito que sobresale y por el contrario aquí vemos que es como un trocito que falta que no es una forma regular cuadrada o rectangular esto es a lo que yo me refería por el saliente o faltante y eso quiere decir que cuando vamos a dividir la casa en nueve partes iguales lo vamos a ver aquí bueno pues vemos que al dividir la casa si lo incluyéramos es como que nos faltan dos áreas y en este caso si lo dejamos como refuerzo es como el trocito más pequeñito es como un extra una facilidad que vamos a tener en esta área y lo interesante es que esta área nosotros colocamos el feng shui de forma desde el punto de entrada de la puerta no utilizamos ni norte ni su ni nada esto es mucho más sencillo es un feng shui para para occidente vale entonces al fondo siempre a la izquierda vamos a tener la zona del dinero de la abundancia y de la prosperidad y al fondo a la derecha siempre vamos a tener la zona del amor y hay una cosa hay una canción que dice que tres cosas hay en la vida no salud dinero y amor bueno pues esto es lo interesante primero ubicar esta zona entonces esta vivienda tendría una facilidad extra para ganar dinero vale y tendría porque tiene un faltante una dificultad o tener que hacer un mayor esfuerzo esto sería la zona de creatividad e hijos y proyectos nuevos entonces a lo mejor para tener familia para ser más creativos o para aclararse con unos temas muy interesantes pero no me quiero extender mucho vale quería buscar ahora mira quedaría una cosita así cuando dividimos ves y ubicamos dependiendo cómo entremos si la gente entra por aquí lo ubican en este sentido y así vale claro vale pero hemos utilizado la palabra baua y esto me parece interesante vamos a poner la presentación para que se vea es un espacio como una vivienda que regulamos dividiéndolo entre nueve partes iguales y que cada una de ellas tiene un área de nuestra vida la riqueza la fama la presa el trabajo es aprender de las experiencias en la salud y este es el centro que es el que decíamos que no estaba perdón por los ruidos pero tenemos las ventanas abiertas para poder estar sin mascarillas que no le hemos dicho en este segundo vídeo así está bueno y esto es mi descubrimiento de la fusión de comprender el coaching y el fensur que los coach tenemos lo que llamamos el círculo de la vida y dividimos y encajamos en ellos los aspectos que tiene una persona para tener una vida llena de plenitud y sentirse llena que esto es muy interesante porque la mayoría vamos un poco vacíos por ahí vale qué bueno cuando yo en las empresas comprendí la ubicación de esos aspectos del negocio que para ellos esto sería visión y prestigio prosperidad y finanzas cultura de la empresa tal y lo ubiqué me di cuenta que cuando era contratada como coach para un proyecto de empresa lo mismo que demandaba el cliente estaba en la empresa la forma como estaba constituido el negocio la empresa hacía que por ejemplo un almacén estuviera lleno de ordenadores rotos en el área del bagua que ellos coincidía que querían arreglar a nivel de coaching claro vale que son conceptos que pueden sonar muy raros que yo los digo fácil y quería como incidir un poquito en esto y también vamos a trabajar con los cinco elementos que son las características y cualidades y propiedades que tienen los objetos según la medicina china según una sabiduría porque el fansui viene más de cuatro mil años entonces vamos a mezclar todo esto cuando veamos la casa y cuando te vaya diciendo los remedios y los trucos para mejorar las áreas que ya vimos que faltaba aquí un poquito aquí que hay un patio y es por ese motivo que esto dije que no estaba bien porque la proporción no se hace dividiendo entre tres entre esta zona se hacen mirando entre este lado exacto vale esta es la idea es la parte del grueso ya la casa donde está más por eso cuando no tenemos formas regulares es interesante hablar con un consultor que si no lo hacemos bien que eso me ha pasado con mucha gente que me dice mira es que estoy activando la zona de prosperidad y no pasa nada y cuando yo lo veo digo a que te va muy bien en la pareja porque tienes el plano cambio se equivocan es normal claro es un experto el que ve las singularidades que hay en los planos y hablando de un experto yo quiero que les muestres la primer diapositiva que es cómo te definís que me gustó mucho ah vale bueno es la última pero para que así si perdón que la tengo la primera disculpa me es que como no lo tenemos preparado que lo estamos haciendo sobre la marcha estamos haciendo todo el tirón porque con este tema de de la cámara 360 para que ustedes disfruten de lo que vamos a hacer ahora próximo mire ya se está todo en mis datos esto es lo que pongo como presentación es mi logo mi web todo pero claro cuando una persona se define y no se han acostumbrado a que tienes que dedicarte solamente a una cosa para ser como experto en ello bueno pues yo empecé por un por el tema del coaching y los espacios y descubrir con como decía en el primer vídeo que la gente se bloqueaba y no hacía las cosas que yo decía en algún área en concreto y eso coincidía con un una creencia o algo aprendido que les estaba bloqueando y limitando interiormente coincidiendo que todo el mundo me preguntaba si era coach cuando todavía no sabía hablar de eso en españa porque parecía que era algo natural con los años decidí formarme porque ya me picaba la curiosidad y esa ha sido una fusión que yo he hecho y claro cuando tú presentas ese escomorrado y yo encontré una metáfora que me la dio una clienta me dice en canarias me dice es que eres como mary poppins que llegas te trae el viento lo revolucionas todo y cuando ya está todo en orden entonces te vas y además como venía el avión pues volando como mary poppins entonces aproveché porque es verdad yo me siento que entro en las casas entro en las vidas de las personas y hacemos coaching cambio de creencias y feng shui para que para que en el objetivo de tres meses o un año que haya contratado la persona que está acompañada con todo el proceso le demos la vuelta a la persona y a todas sus posibilidades como un carterín que bueno y como anticipo porque en el primer vídeo que los que no lo vieron pueden volver a verlo que lo dejo en la descripción te diste cuenta de que no funciona el portero el timbre de la puerta ah si es verdad me dijiste que me ibas a decir algo vale pues te adelanto cuando la energía que nosotros hablamos cogiendo la terminología china el chi el chivital suele entrar y entra por las puertas y se va distribuyendo por los espacios y se comporta como el viento y como el agua de ahí la traducción de la palabra feng shui que significa eso entonces si nosotros contemplamos eso las personas sin darnos cuenta también nos comportamos como el viento y el agua dentro de una casa yo miro donde hay una esquina para no darme un borde, un golpetazo, un taxi, algo que resbala, todo esto vale pues si yo me comporto como el chi y por ejemplo si hay una visita que vengo a traerte regalos, ayuda, lo que fuera y que pasa si llamo y no me oyes y que pasa si en vez de un sonido armónico es pum 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 ya estás poniendo como un obstáculo a que la gente, la buena energía, el dinero, la salud tenga toda la facilidad para entrar entonces es algo que queda del inconsciente por eso decimos en feng shui que no podemos tener nunca nada roto nada que no funcione nada que no nos guste que no nos agrade y nada que no hayamos usado en el plazo mínimo de un año porque si no es algo que está atascando como una agujita de acupuntura en el área de en el área de la casa del punto de acupuntura que corresponde con la prosperidad, la salud es por eso que luego muchas madres nos dan las gracias porque cuando los hijos comprenden esto cuando viven en una misma familia o en la empresa en lugar de decir recoge, repara, no pongas es como se vuelven locos y empiezan a vaciar todo ellos mismos, las personas que conviven con ellos y se convierten en aprendices y te hago una pregunta si está eso roto adentro de un cajón igual por eso hay que hacer esa reparación y ese vaciado y ese es como un juego, el juego del pluedo aquí se ha cometido un crimen y es que ha pasado con mi vida o que pasa que no consigo esto entonces voy a buscar, sabiendo un poquito de Feng Shui en el área, que es lo que hay que me lo está dificultando y fíjate el concepto en vez de pensar que una casa hay que pagarla hay que limpiarla que es una inversión, que es un gasto es poner la casa a trabajar para ti es el espacio de negocio ponerlo a trabajar para ti estás haciendo acupuntura para tener éxitos claro, perfecto bueno, vamos a dejar esto acá y vamos a seguir ya en el próximo vídeo en poner en práctica todo esto te agradezco muchísimo todo lo que nos estás enseñando y ahora que lo vamos a poner en práctica estoy súper ansioso ustedes van a tener que esperar un poquitito más pero yo ya me pongo en acción y nos van a poder acompañar con esta maravillosa cámara nos vemos en el próximo vídeo será hasta entonces ¡Chao!